Sábato viene para Campe Se viene metiendo Campe La quiere Pavone, lucha Pavone Atención, se viene estudiante para el primero Disparo de sus hijos al arco, rebote ¡Gol! ¡Gol! Ya no encontrábamos más fórmulas Para pedirle al partido un grito Juan dijo Será de carambola Nosotros al menos Para ver si Que se yo En alguna imagen ¡Gol!